La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Hoy traigo un breve mensaje que lo he titulado, ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Grande? Amén. Pero antes de comenzar quisiera preguntarles, ¿Quién de ustedes se ha sentido cansado últimamente en lo físico? ¿Levanten la mano? Como que casi todos, ¿Verdad? Pero más allá de lo físico, ¿Quién se ha sentido cansado? Un cansancio que va más allá, que nos lleva a lo profundo de nuestra alma, de nuestro ser, que toca nuestras emociones y nuestros pensamientos. Un cansancio que nos lleva a la apatía, al desánimo e incluso para muchos a la falta de fe. ¿Quién se ha sentido así? ¿Quién ha venido así hoy? O el que nos está mirando por internet. El mensaje de hoy tiene que ver con alguien que lo conocemos en el Antiguo Testamento y que nos va a mostrar a través de la palabra cómo responder ante ese cansancio. Hoy vamos a hablar de Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? También. Vamos a leer en la pantalla el libro de Josué, capítulo 14. Los invito a que lean conmigo los versículos 10, 11 y 12. Versículo 10 nos dice Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. El 12, dice Caleb Dame pues ahora este monte Se refería Hebrón Del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día que los anaseos Tierra de gigantes Están allí Y que hay ciudades grandes y fortificadas Quizá Jehová estará conmigo Y los echaré como Jehová ha dicho Oremos Señor, te damos gracias por esta palabra Te pedimos que tu Espíritu Santo Tome esta palabra Y la haga realidad en nuestras vidas Señor Que esta palabra sea un aliciente Señor Para una transformación en nuestra vida En nuestra manera de pensar Y de ver nuestros asuntos Señor Te adoramos y te oramos en el nombre de Jesús Amén Entonces aquí vemos a Caleb 85 años Pero pasa con nosotros Que a veces vienen unos pensamientos A nuestra mente Pensamientos tales como Es que estoy muy joven Dicen algunos Aquí hay algunos jóvenes A veces ante las situaciones Los problemas Dicen es que yo soy muy joven Pero otro Lo que estamos de este lado Decimos Es que yo soy muy viejo Ya no tengo fuerzas Yo sé que aquí no hay de edad adulta Gloria a Dios por ello Pero viene otro pensamiento Pero viene otro pensamiento también Es que no tengo dinero Señor Para emprender O viene un pensamiento como No tengo fuerzas Para comenzar algo nuevo Señor O tengo temor De comenzar Una nueva experiencia Un nuevo reto ¿Qué hago Señor? Hay otros que dicen Señores que le temo A la crítica A la oposición En mi familia El que dirán Y allí van surgiendo Una serie de gigantes Entre comillas En nuestras vidas Le hemos dado La connotación de gigantes ¿Tiene usted algún gigante Ahora en su vida? ¿Alguna situación? ¿Algún problema Que usted ha convertido En un gigante? Entre comillas Continuemos Pero Caleb ¿Qué hizo? Caleb ¿Se acuerdan de Caleb? Fue uno de los doce espías Que Moisés envió Diez llegaron Con un informe Que desalentó Al pueblo Que llevó al pueblo A la depresión A murmurar Pero hubo dos Caleb y José Que dijeron Allá hay gigantes Pero si Jehová Me ha dado Nos ha dado esta tierra Allá vamos Y vamos a poseerla En el nombre del Señor Amén Ese era Caleb Ahora a los 45 años Estaba recordando Una promesa Que el Señor Le había dado Y yo le pregunto ¿El Señor le ha dado A usted alguna promesa? ¿Le ha hablado A través de la palabra? ¿O le han dado Un mensaje profético? Acerca de algo Que el Señor Va a hacer en su vida Eso hizo el Señor Con Caleb Y Caleb 45 años después Con 85 años Mis hermanos 85 años Suena rápido Se dice rápido Pero a veces uno Con la edad que tenemos Queremos tirar la toalla Pero Caleb no Caleb más bien le dice A Josué Que en el capítulo 13 Lo leen en su casa El Señor le dice Josué Es que ya tú estás viejo Yo voy a hacer algo Con esta tierra Y Caleb era contemporáneo Era contemporáneo Pero el Señor le dice En el capítulo 13 Ya estás viejo Prepárate Pero Caleb no Caleb decía Tengo las mismas fuerzas Que hace 45 años Tengo las mismas ganas De ir a pelear Por la promesa Por la herencia Que el Señor me ha dado Hermanos Hermanas Si el Señor le da Una herencia Es tiempo De que usted tome Posesión De ella El Señor No da la herencia Pero la posesión La tomamos Nosotros Es herencia Pero hasta que no se vuelve Posesión No es nuestra Está esperando por nosotros Y Caleb Con esos 85 años Le dice a Moisés Aquí Vengo por la promesa Que el Señor me ha dado Y le dice Dame ese monte Y usted sabe Quienes vivían ahí Los anaseos Tierra de gigantes Probablemente Medían 2 metros 20 2 metros 40 2 metros 50 Con sus uniformes militares Que parecían De 3 metros Tierra de gigantes Pero Caleb vio a los gigantes No Caleb Caleb no vio a los gigantes Caleb creyó Fue en la promesa Que Dios le había dado Porque Dios Cuando da una palabra Una promesa La cumple Y Caleb estaba 45 años después Con las mismas fuerzas Con el mismo Ímpetu Y diciendo Dame ese monte Porque ese monte Es una herencia Del Señor para mí No me importa Los gigantes No veo a los gigantes Yo veo al Señor Y cuando nosotros Imitamos a Caleb Vemos a través de la palabra La historia de Caleb Vemos que cuando Cambiamos nuestra Perspectiva Ante las situaciones Ante los problemas Cambia nuestra vida Cambia nuestro paradigma Vemos las cosas Las situaciones De una manera distinta Ya no son gigantes ¿Quién es el gigante Para nosotros? El Señor El Señor es el gigante El Señor es quien va a pelear Mi batalla Yo voy a ir a pelear Pero el Señor va a pelear Mi batalla Iglesia Hermanos Los que nos ven por internet En cualquier parte De Caracas De Venezuela En otro país Yo no sé cuál es tu situación Yo sí sé cuál Convertí yo En mis gigantes Pero yo no sé Cuál es tu situación ¿Es la salud? ¿Es un tema de enfermedad? ¿Es una situación temporal En tu vida? ¿Es el matrimonio? ¿Está disolviendo? ¿Sientes que ese gigante Que tienes años Peleando con él Que no has podido Tu matrimonio Va a terminar en divorcio? ¿Es alguno de tus hijos Que está en rebeldía? ¿Que está en drogas? ¿Que está en pandilla? ¿Que anda en malos pasos? ¿Estás orando Y tienes años en ello Y el Señor no te responde? ¿Ese es tu gigante? ¿O es una deuda? Es el tema financiero Con las deudas Nosotros las convertimos En grandes montañas Imposibles de vencer ¿Pero usted sabe Que es una deuda Para el Señor? Es una cifra La deuda para el Señor Es una cifra Son números Para nosotros Son montañas Imposibles De escalar Pero para el Señor Son cifras Yo no sé si es un noviazgo Que tienes años en él Que andas en ese noviazgo Cuatro, cinco, siete años Preguntándote Señor Este es el hombre Que tú me diste Por el cual yo estaba orando Señor ¿Qué va a pasar conmigo? ¿O es una injusticia Que estás viviendo? Te han llevado a tribunales Hablan mal de ti En la comunidad En el edificio Donde estás Donde vives Desde cuánto Cuánto tiempo Tienes viviendo Y luchando Contra este gigante Que tú Has sentido Que te está venciendo Que no hay victoria En tu vida Pero Calé nos muestra Y leemos en la palabra En el versículo 14 De Josué Nos muestra Cómo terminó Calé Le pido a mis hermanos Que pongan el 14 Dice Por tanto Hebrón Vino a ser heredad De Calé Hijo de Jefones En Eseo Hasta hoy Por cuanto había seguido Cumplidamente a Jehová Dios de Israel Amén Otras versiones dicen Por cuanto había sido Fiel Al Señor Calé Fue un hombre Que creyó Que el Señor Le dio una promesa Y el creyó En esa promesa Y a lo que pasaron 45 años No dejaba de creer En que el Dios De Israel El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Le iba a cumplir La promesa Que le había dado Y le renovó Las fuerzas Le mantuvo Con fuerzas Pero Calé Peleó solo No Vemos en el Salmo 60-12 Que nosotros Vamos a pelear A tomar posesión Pero hay alguien Poderoso Que vence A cualquier gigante Leamos el Salmo 60-12 Rápido Rápidamente Nos dicen Dios Haremos proezas Y el Hoyará Nuestros enemigos Amén El hoyará Nuestros enemigos Nosotros Nos toca Pelear Creer Que el Dios De Israel Que me ha dado La promesa Va a pelear Y los va a vencer Salmo 27-1 Y ya estamos Casi finalizando Este lo conocemos Dice Jehová Es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová Es la fortaleza De mi vida ¿De quién He de atemorizarme? No hay gigante En mi vida Que pueda vencer Al Dios de Israel ¿Qué hizo Calé? Calé Creyó Creyó En el Dios de Israel Creyó En el Señor Pero Calé Era distinto A ti y a mí Era distinto Finalicemos Con números 14-24 Fíjense ¿Por qué Calé Obtuvo la victoria? Y dice el Señor Pero a mi siervo Calé Por cuanto Hubo en el Otro espíritu Y decidió Ir en pos de mí Yo le meteré En la tierra Donde entró Y su descendencia La tendrá en posesión ¿Qué había en Calé? Otro espíritu Estaba su firmeza Su creencia En que Él podía Ir A poseer La tierra Que el Señor Le había dado Sin creer Y pensar Y mirar El tamaño De los gigantes Pero dice La palabra Que en Calé Había otro espíritu Y nosotros Y nosotros Ahora entendemos La naturaleza Necesaria Para que eso Que veíamos Como gigantes No lo son Porque el gigante Se llama Jehová De los ejércitos Nuestro Señor Fue el mensaje De la palabra De Dios De la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias De los ejércitos De los ejércitos De los ejércitos Gracias.